Bueno, vamos a hacer el ejercicio de productividad. Acordaos que era la productividad el factor, la productividad, luego la tasa de barato de la productividad, luego pedíamos también la productividad global de la empresa y el valor de la productividad. La diferencia que había entre la productividad física y el valor de la productividad, y en el valor de la productividad metemos el precio de venta y los costes de la materia de trabajo y el coste del capital. Entonces, la primera pregunta nos dice, una empresa fabrica 225.000 bombillas con 5 trabajadores que trabajan cada uno de ellos 1.500 horas a la hora. Entonces, el producto total siempre es el producto total, perdón, la productividad el factor siempre es el producto total partido del número de trabajadores por mesores de cada trabajador. si fuesen máquinas, serían número de máquinas por horas de funcionamiento de la máquina. Entonces, serían 250.000 partido de son 5 trabajadores que trabajan cada uno de ellos 1.500 horas al año. ¿Cuántos años? 33,3 bombillas por trabajador y hora. Hay que estar contando siempre las unidades que son bombillas, rotuladores, camisetas, 3,6 por trabajador en este caso y hora. Porque lo estamos viendo allí la rentabilidad del factor trabajo en una hora, ¿vale? Entonces, apartado, me dice, para 2019, vamos a poner aquí 2018, para 2019, se contratan 3 trabajadores más y se reducen 300 horas consiguiendo un volumen ¿Cuánto es el producto total de 2019? Producto total de 2019 de 275.000 bombillas. Entonces, la productividad de 2019 del trabajo sería 275.000 partido de, como son 3 trabajadores más, 8 por, se reducieron 300 horas por 1.200, ¿cuánto sale esto? 28,66.000 bombillas por trabajador y hora. ¿Vale? Apartante, me pide la tasa de variación de la productividad. La tasa de reductividad es siempre la productividad del año actual menos la del año pasado, partido del año pasado y por 100% de una tasa, ¿no? Entonces, sería productividad de 2019 menos productividad de 2018 partido de la productividad del 2018 y por 100. Entonces, sería 28,6 menos 33,3 partido de 33,3 y por 100. Bien, esto me sale menos qué, menos 16%, lo que nos implicaría es que hay una reducción de la productividad que algo se está haciendo mal porque la productividad era mayor antes que ahora, ¿vale? Alguna cosa se está haciendo mal porque cuando la productividad del año siguiente y el año pasado, el resultado va a ser mejor, ¿no? Luego nos dice, la empresa compra 5 máquinas que trabajan 500 horas al año. Si el número de bombillas son 300.000, calcula la productividad global de la empresa. Bueno, pues el apartado D me dice que debe calcular la productividad del factor capital para 2020, ¿no? Entonces, sería productividad, sería el producto anotado, son 300.000 bombillas, partido de cuántas máquinas son, 5, 5, ¿no? 5 y cada una de ellas trabaja 500 horas. ¿Cuántos son? ¿Cabulaste? ¿No lo calcula nadie? A ver, mirad, son 300.000 entre 25.000, entre, perdón, entre, 2.500, 120 bombillas por máquina, en este caso, y, bueno, vale, y acordaos que cuando se nos preguntaba, esto, se nos decía que, es que acabo de hacer, acabo de hacer yo uno que nos había pedido, es que acabo de calcular la productividad del capital y nos había pedido, vale, esto sería otro apartado, el que acabo de leer aquí es la productividad global de la empresa. Bueno, acabo de calcular la productividad de la maquinaria, si fuese solo, si no hubiese, si no existiesen trabajadores, vale, esto sería si no existiesen trabajadores, vale, si fuese solo maquinaria. Entonces, ahora sí, que no lo había leído en un apartado, es si era, la empresa compra 5 máquinas que trabajan 500 horas al año. Si el número de un millón son 300.000, calcular la productividad global en un edad. Entonces, la productividad global sería el producto total partido del factor utilizado, los factores usados, vale, entonces, ¿cuál sería? 300.000 partido de, ¿cuántos trabajadores tenemos? ¿Cuántos trabajadores tenemos? ¿La de 19 o la de 18? La de 19 o la de 18.000. Vale, sería 8 por 1.200 horas más 5 máquinas por 500.000. ¿Cuántos salen aquí? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? No, solo tienes dos recursos. Solo tienes dos recursos. Lo que quieres calcular que es la siguiente que llevo multiplicando por el precio. ¿Cuántos salen? ¿Has calculado? Bueno, era el que no... Vale, era el que tendríamos el valor. Esto sería, bueno, pues la productividad global nos daría número de dos millas por factor utilizado, vale. Capaz calculado. Y el siguiente sería el valor de la productividad global de la empresa, que sería el valor del producto total partido del valor de los, de los costes de los factores usados. Entonces, aquí y dónde tenemos que vender el dinero. Ya habíamos dicho, como decía, que las bombillas se venden a 10 euros, luego serían 300.000 por 10, partido de los trabajadores son 8 por 1.200 y por 5 euros. Si 5 euros la hora, más, y lo que hay que poner ahora también, son 5 máquinas con 500 horas por 3 euros, que sería el coste de funcionamiento de la máquina a la hora. ¿Al cual es algo lo que es? Bueno, pues esto sería el valor de la productividad global de la empresa. El valor. Uno, seguridades físicas que se oye en valor, vale. Y luego la última nos dice, cita cuatro formas de incrementar la productividad, que son las de siempre, ¿no? Mejora la calificación de los trabajadores, mejora tecnológica, mejora en técnicas de gestión, mejora en el clima laboral. Dentro del clima laboral, pues podemos poner, pues, cursos de empatía, cursos de tal, y también todo lo que sea, pues, potencial, pues, mejorar la... El salario, pues, vacaciones, que le hacer, pues, para el tema de la conciliación familiar, poner guarderías para críos, etc. ¿Hay alguna duda? Vamos. Pues este sería un típico ejemplo de ejercicios que puede caer en el examen de los estudios. Vamos. 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 Gracias.